Mi nombre de bailarina es Yare A. Bailidans. Dicto clases en el Centro Integrador Comunitario desde el 2007. Tengo una escuela muy bonita. Las clases son totalmente gratuitas, sí, hay para toda clase de alumna y edad. Mi teléfono es 221-595-9462. Me llamo Elizabeth Esteche, soy la mamá de Fiorella y la traje acá en el CIP al árabe porque me gusta y le gusta a ella y ya va dos años haciendo árabe y agradezco a la seño Estela por la exigencia y bueno, me encanta el árabe. Hola, soy Susana Álvarez, soy la mamá de Melisa Álvarez. Estoy muy contenta con la seño Estela, enseña re bien. Es una seño muy buena y me gusta la danza árabe. Le agradezco mucho a ella porque es una excelente seño de danza.